A ver, dale la alambra a esta otra vez, que no la he visto Está tochita, eh Voy a tener que tirar para la cocina, eh Este Están los dos cabrones, tío ¿Voy a pasear? Sí, pero no podemos por estos dos Me la he echado a correr el rubio y no se ha pegado No ¿Nos puedes echar una mano? Tengo ahí un rubio cabrón que no me deja pasar Está gracia la puerta Pasa Pero estás pegada No, pero pasa para la cocina Vale, vale, chicos, ya Tienes boca Pasa ¡Muy bien! Te voy a pisar, Cristóbal Yo ya lo he fregado El rabajo ya está hecho Muy bien, son bebés, eso Es que es tan inexpresivo Que La Martina va a ganar Y tengo cuidado con Pavarotti ¿Cuál es ese sí? Trae San Martina Pavarotti No, no, ven, ven Ven, ven, ven No, vale Sí, aquí Aquí no tienes lo más Lo más bueno es para ver Martina, ¿dónde anda? Martina, la peluda Eh, Lili Sí, esa ¿Lili está en el casillo? Pues no la hemos visto ahora Antes estaba Sí ¿Vamos al jardín? Ah Bueno, que la perra no ha racionado ni nada Este es Pavarotti Con el rabo un poco dentro Quiere comida El otro estaba más Sí, el otro es más No Sí El rabo El rabo El rabo El rabo Sí El rabo Más fijado Más fijado Mira los gatitos Mira Uy, la ha bufado Sí, la mamá ya está bajada Pues no me queda cerca No está fregado ¿Tú has visto lo que han hecho eso sinvergüezas ahí dentro? Uff Ese es de la calle, ¿no? Tiene muy mala pinta No, es que eso Ahí está Martina Bueno, Lili Mira Es que me les hace canso el día Y ese tampoco me gusta Muy bien Pero aquí no está fija la mirada Yo la veo peor a Khaleesi No, porque es un cachorre Lo que haces jugar con ellos Pero ella está como que Mira, aquí tienen todo el espinazo Que cariño tiene ese Súper fino Suraya Suraya Pero evita Evita Uy Dios Es la peluda Mira Vamos a venir por aquí Vamos a ir por ahí A dos